Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Letty Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Ok, hoy vamos a hablar no de una edad específica, pero de cómo han evolucionado las salidas nocturnas en nuestra vida conforme hemos ido creciendo. Que han cambiado mucho. Que han cambiado mucho. Quienes éramos a los 15, a los 20, a los 25, lo que hacíamos, lo que nos gustaba hacer a la hora de salir, los horarios, las formas. Fue como si nos hubiéramos cambiado entre tú y yo, ¿no? Por cierto. Tú eras una persona y luego yo... Sí, creo que ambas empezamos a salir muy jóvenes, muy chiquitas. O sea, a los 16 años yo ya buscaba fake IDs, le pedía prestado a mi prima, la IFE falsa. Para entrar al antro. Me acuerdo también que junté dinero, ahorré como por seis meses para comprarte la IFE falsa, que era como un cartón, o sea, nunca nos creían. No promovemos eso ya, pero en ese momento no sabíamos hacer eso. Sí, y creo que empezamos a salir muy chicas. Sí, total. Y después... Y a los mismos lugares, a ver a la misma gente. Ahorita que lo pienso, digo, qué poco creativa. No, salimos los mismos lugares, durante 10 años casi a los mismos lugares. Sí, qué horror. Sí, qué horror. Y luego, ¿tú abueleaste por qué? No, como que hubo... Siento que como de los 18 a los 22, incluso cuando nos fuimos a vivir fuera juntas, ese fue el año que más hemos enfiestado en la historia. Tomábamos de día, de noche, todo el tiempo. En continuo, y luego estudiábamos, entonces como que no... No estudié nunca, fui tres veces a las clases y ya. Pues yo me estaba echando a la universidad, entonces no tenía como opción de no estudiar. Pero lo que no entiendo ahora, o sea, ahora que me regreso no entiendo cómo aguantaba mi cuerpo. Porque ahorita una desvelada donde tome, al día siguiente no me aguanto como por cuatro días. No, no, no. No, 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 no aguanta. Estoy contigo. Entonces no entiendo cómo podía ser de que un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero eso, y luego hubo un momento en que... Abueleaste. Abueleé, abueleé por varias razones. Primero tenía una relación en la que mi entonces novio no tomaba, no salía, no enfiestaba, entonces yo como que me tranquilicé. Luego te obsesionaste con ser healthy. Luego me obsesioné con ser healthy y con dietas y con cosas, entonces no salía y no me divertía porque todo eso era prohibido. Y ahora, ¿cómo te dicen tus amigos? Ahora, ¿cuál es tu nuevo apodo que se está manejando? Eso no lo voy a publicar. Tampoco toda mi vida privada se tiene que hacer pública, pero ahora me dio un segundo aire. Y yo al revés. Pero por eso, me dio un segundo aire siento porque me tranquilicé como cuatro o cinco años y sí me quedé con ganas de hacer como muchas cosas. Y luego, mi último novio, ese mi ex novio, como que los dos éramos muy tranquilos y todo y siento que los dos como que nos acostamos un ratito delicioso como en este lugar calientito. Pero fue una siestita y él trabajaba como justo en fiestas, en antros y todo. Y íbamos los dos, pero así, era pesado y él iba de que es mi trabajo otra vez y yo de que no, pues te voy a acompañar por solidaridad. Pero de estar aquí a estar tirados en la cama viendo una peli entre piernados, preferimos eso. Y ahorita, como que me mudé a esta ciudad contigo y me dio un segundo aire de ganas de todo. Me encanta. Aparte tenemos muy buena bola de amigos para salir, que les gusta mucho la fiesta. Empezando por tu roomie, que aquí está presente, que nos sonsaca a todas las opciones que existan. Cien por ciento. Yo creo que yo al revés, salí muy chica, con muchas libertades. Te dejaban hacer todo. Todo. Mi casa fue la casa de la borrachera, de la cruda. O sea, como que nunca... Te quedaste con ganas. Me quedé con ganas. Las veces que quise salir, salí. Las veces que no quise salir. Y nunca he sido de tomar mucho. Me daban unas crudas muy feas desde chica. O sea, de pasarme todo el día siguiente en cruda, arrastrándome al baño. O sea, como que siempre las crudas han sido un gran problema para mí. Si no eres casi de tomar. No eres casi de tomar, pero sí de fiesta. O sea, sí me gusta mucho la fiesta y salir. Y luego creo que mientras he crecido, me he abueleado. Pero exagerado. Si yo hubo una época que era tranquila, tú ahorita ya te convertiste en una señora que corre a la gente de su casa, y esto es real, corre a la gente de su casa a las nueve de la noche porque ya se tiene que dormir. Y yo, pero si somos solteras y tenemos treinta y dos años. No. No, o sea, como que me gusta más la vida de día. Como que a la noche me gusta y te voy a decir... Tienes que decir que cuando salgo, salgo. Sí, le echas muchas ganas. Cuando salgo, le echo muchas ganas, cinco y media de la mañana, pero ya no. Y eres el mejor plan. Sí, soy buena. Muy divertida. Invítenme a sus borracheras. Muy divertida. Sí, o sea, como que me gusta bailo, copero, todo, pero sí, o sea, no sé, me gusta. También soy una viejita gringa que me gusta estar en mi casa y prefiero dormirme a las once y media para a las nueve y media poder estar en el Farmers, o sea, estar haciendo otras cosas. También siento que tú y yo como amigas somos muy adaptables a donde estemos y al plano en el que esté. O sea, hemos pasado veranos enteros echadas en un sillón viendo pelis y comiendo. O saliendo todos los fines. O también si hay alguien tipo Turrumi, tipo Fer en Guadalajara, hay ciertas personalidades que si nos empuja un poquito, pues se vemos muy fácil. ¿Cuál ha sido tu mejor borrachera? Ay, no, se me hace muy difícil encontrar una. He tenido, con mis primas y mis, tengo algunos tíos que parecen primos porque agarran la fiesta como si tuvieran 15. Entonces, con mis primos me he puesto muy buenas. Las bodas, yo soy la boda. Pero a mí me gustan una o dos bodas al año. Pero no, la boda es completa, es comida, tomar, baile y todo gratis y todo al mismo tiempo. Y luego después, y luego el chilaquil y luego sigues tomando y luego. Me encanta. Sí. Invítenos a muchas bodas, por favor. Ay, sí. Pero eso me ha gustado de las bodas. Los años que hubo, que todas nuestras amigas se estaban casando, como que ya la quinta boda era como que. Sí, ya, por favor. Pero cuando es una o dos y le puedes poner todas las ganas a ese evento, también ese año que nos fuimos a estudiar fuera fue, vemos. Cómo me reí. Grabábamos, imagínense cómo estábamos, que teníamos una camarita digital que se usaba hace, no sé. Con chip de dos años. Con chip. Y entonces salíamos y al regresar la aprendíamos para ver qué hacíamos en el after, mientras nos cambiábamos, nos poníamos la pijama, lo que fuera. Y al día siguiente lo veíamos para reírnos de todo lo que pasaba en el after. ¿Quién tendrá esos videos? ¿Tú los tienes? Ay, me encantaría. Yo creo que para mí, en los últimos años hemos tenido muy, muy buenas. Hubo una con un amigo nuestro que fuimos a una casa desconocida y me cansé de reírme. Estaba enojada de tanto reírme. ¿Te acuerdas que ya me quería? O sea, ya estaba realmente enojada, pero no me podía dejar de reír. Ha sido de los días que más me he reído. No, y tú te fuiste, me dejaste y yo de que por favor no me puedo ir a mi casa riéndome tanto. Entonces, no sé, creo que he disfrutado mucho más las borracheras sin tomar tanto. Antes creo que se me pasaron un poco las copas. Es que si ya no es borrachera, es fiesta. Es fiesta, cierto. Y las dos, digo, yo la verdad es que sí, he vuelto a tomar. Sí. Pero ya también siento que no tanto como, ya no me gusta no acordarme, pero o sea, es como nada más, siento que como para relajarme. Cierta época. En ciertos momentos. Exactos. Total. Pero sí, con mis hermanos también me he puesto buenas fiestas. Tus hermanos son buenos para fiesta. Mis hermanos cuando quieren, ¿eh? Porque también son de una vez al año. Y mi hermana es la reina de la fiesta. Y celebra todo. Todo. Y si te quieres ir a las cinco y media de la mañana, porque ya literalmente van ocho horas de fiesta, es para qué vienes y te vas a ir a esta hora. Cuéntenos ustedes. ¿Ha evolucionado o no su forma? También sabes qué creo que pasa ahora, como que te la piensas. Antes decías que sí, tomabas sin pensar al día siguiente. Yo ahorita ya es como, a ver. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Hay o no hay actividades? ¿Tengo o no bebidas hidratantes en mi casa para que me ayuden mañana? ¿O quién me va a traer de desayudar? Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y me la curo siempre con unos chilaquiles. Yo un electrolit gigante o un Gatorade naranja. Cuando vivía en Guadalajara y comía carne, era la torta ahogada. ¿Te acuerdas que todos los sábados nos veíamos en las tortas ahogadas? Pero ahorita ya hemos cambiado. Sí, ya no comemos carne. Ya no comemos carne. Cuéntenos ustedes cómo se curan ahora sus fiestas, si han pasado por diferentes etapas, les gusta salir, si no, ¿cuáles son sus mejores planes? Les vemos el próximo jueves.